En el próximo episodio de Yo Soy Frankie, Andromax se encuentra con un problema. Pírate la máscara. No, no puedo hacer eso. Quiero que Dulce se convenza de que Andromax es mi novio. Los andrades también tienen algo que resolver. Niñas, se nos tiene que ocurrir una idea para detener las amenazas de Tamara. Yo tengo un par de ideas súper originales. Y original fue... Yo Soy Frankie. Mañana. Solo en Nick. Yo Soy Frankie. Mañana.